no te va a responder el video. Entonces, para eso, por favor, les indico que me vuelvan a indicar quiénes ya lo tienen abierto a ese material. A ver, por favor, compártalo de nuevo. Excelente, estimada Patricia. A ver, estimada Karola, ya está abierto, ¿no? Nuestra coordinadora siempre lo comparte en nuestro grupo de WhatsApp. Pero por ahí, si alguien no lo tiene, también lo voy a subir en este momento aquí, ¿ya? A ver dónde está, clases de ITEC. Muy bien. Aquí voy a subir este archivo. Muy bien. Y creo que lo tengo acá. Excelente. Lo subo, les comparto el enlace y ustedes lo descargan para el avance. Muy bien. En este momento lo estoy compartiendo. El enlace que les voy a enviar, por favor, lo descargan, ¿ya? Ajá. Muy bien. Listo. Ya está abierto. Excelente esa confirmación. Muy bien. Ya está abierto. Ahora sí, mire, estoy abriendo nuestro, bueno, les estoy compartiendo nuestro enlace. ¿Cómo descargo un archivo? Me dicen, listo, no se preocupen. ¿Cómo descargamos? Hago un clic sobre ese enlace que les acabo de compartir y me aparece el documento. Este archivo Excel. Esto en este momento está subido al drive, pero no lo puedo trabajar como un document Google, sino, o Google Docs. Lo tengo que descargar para trabajarlo en Word. ¿Qué es lo que hago? Miren, miren. Me voy a mi pestaña archivo. Pestaña archivo en la parte superior, izquierda. Pestaña archivo. Hago un clic y busco la opción de descargar. Descargar. Al hacer un clic en descargar en el lado derecho, me abre diferentes opciones, porque tú puedes descargar este archivo en un documento con extensión .docs, .odt, .rtf, .tdf, .txt, comprimido u otra extensión, pero vas a descargar la primera, obviamente, porque vamos a trabajar en Microsoft Word. Descargas con esta extensión, .docs. Haces un clic y listo. Mira en la parte inferior cómo se va descargando. Y simplemente haces un clic y lo abres. Listo. Ya lo abriste. Observas, ya lo abriste. Entonces, vamos. Quiero que todos abran igual que yo el archivo, ¿sí? Y acá les voy a enseñar un pequeño detalle que siempre nos sale cuando descargamos un archivo de internet. Muy bien. Para, por a veces, por ahí, excelente, gracias por confirmar. Por ahí, a veces, internet se pone lento. Voy a apagar la cámara, pero siempre voy a estar aquí. Así que cualquier consulta o duda, me tienen que avisar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Una vez que yo descargo del internet, abro mi archivo, siempre me va a mostrar, este mensaje. Les estoy enmarcando de color verde. Hago un poco de zoom para que lo observes. Vista protegida. Este archivo, cuando tú lo descargas recientemente del internet, generalmente aparece con esta vista protegida. ¿Qué quiere decir? No puedes editar este documento. No puedes agregar, no puedes hacer nada. Solamente lo puedes visualizar, lo puedes observar. Pero lo que nosotros queremos es trabajar, editar este documento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a habilitar la edición. En el lado derecho, vas a buscar este botón que te menciona habilitar edición. Para que puedas habilitar tu edición y trabajar en este documento. ¿Ya? Hazle un clic, por favor, a este botón y listo. Ya se ha habilitado tu edición. Y eso es todo. Observa que ya te muestra todas tus pestañas, tus herramientas de Microsoft Word. ¿Ya? Entonces, necesito que ya habilites la edición para empezar a trabajar. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, mis? Ah, recuerda que el día de hoy vamos a hacer este tema muy importante de índice. Acá les traigo una imagen. Esto es lo que vamos a intentar replicar el día de hoy. ¿Ya? Este índice de acá. Ahora, observen, por favor, más que todo en esta clase, vamos a empezar a hacer lo del lado izquierdo. Lo del lado derecho con numeración, lo que es numeración en romanos, así mixta, ¿no? Numeración en romanos y las arábicas. Vamos a hacer nuestra clase siguiente porque es un tema muy interesante. Les voy a enseñar otras cosas más. Por ahora, vamos a empezar primero por la izquierda. ¿Cómo puedo tener un índice de esta forma? ¿Cómo puedo tenerlo así? No está todos en el mismo lugar, sino tiene a un ingreso hacia adentro. Es un multinivel. Multinivel. Entonces, esto vamos a lograr el día de hoy, ¿ya? Me van a disculpar un poco la voz. Es que he tenido clases corridas y a veces por ahí la voz me puede faltar. Ya voy a intentar hablar un poco más alto, pero esto es lo que vamos a intentar el día de hoy y lo vamos a lograr. Realizar nuestra tabla de contenido, nuestro índice. ¿Sí? Vamos acá. Aquí tenemos el tema de manejo integrado de plagas, una solución a la contaminación ambiental. Este pequeño tema tiene aproximadamente 6 hojas. Y nosotros cuando tenemos este documento ya que tiene información, tiene títulos, subtítulos, subtítulo del subtítulo, y queremos hacer nuestra tabla de contenido. ¿Por qué? Porque la tabla de contenido es la estructura de todo tu documento. Mediante tu tabla de contenido yo puedo saber qué es lo que tocas, qué temas. Y me puedo ubicar fácilmente en todo tu archivo solo ubicándome en tu tabla de contenido. Desde tu tabla de contenido yo me puedo mover hasta el último tema o viceversa, el primer tema. Es importante saber generar de cualquier documento nuestra tabla de contenido. ¿Ya? Y vamos a hacerlo de esta forma. Cuando ya tenemos la información, cuando ya tenemos todo terminado. Supongamos que este es nuestro trabajo. Ya hemos terminado de realizar la introducción, hemos terminado los temas, los subtemas, los objetivos. Y al final tal vez ya nos falta lo que son anexos y bibliografía por ahí, ¿no? Y queremos realizar nuestra tabla de contenido. Hay 2 formas de crear nuestras tablas de contenido o nuestros famosos índices. Entonces, la primera es cuando ya tú tienes así, ¿no? Terminado tu documento y ya cuando está terminado quieres hacer tu tabla de contenido. Lo otro es al inicio, cuando empiezas a trabajar. Cuando empiezas a realizar, puedes de frente realizar tu tabla de contenido y conforme vas agregando tus títulos, tus temas, ya se va actualizando tu tabla de contenido también. Pero vamos a hacerlo por ahora, cuando ya tenemos un documento hecho. A ver, mis, ¿cómo logramos hacer nuestra tabla de contenido? Para esto vamos a utilizar esto. Nuestro grupo, nuestra coordinadora ya nos estaba indicando, ¿no? Vamos a utilizar nuestra pestaña inicio y nuestra pestaña insertar, ¿ya? Dentro de nuestra pestaña inicio vamos a tocar lo que es el grupo estilos, lo que es el grupo párrafo y el grupo fuente. Estos 3 grupos vamos a tocar el día de hoy. Pero el que más vamos a utilizar va a ser este grupo. ¿Por qué? Para yo crear un índice, una tabla de contenido dentro de mi documento, lo voy a trabajar mediante estilos. Estos estilos, como ustedes logran observar en la parte superior, miren, ¿qué es lo que tiene? Un estilo para mi título 1, un estilo para mi título 2. Y si tuviera más títulos, título 3, título 4, título 5, título 6, automáticamente se va a crear un estilo. Pero, mis, ¿qué es eso de estilos? Es el formato que tú le das a tu título 1. Por ejemplo, esta introducción. Esta introducción es mi título 1. ¿Pero qué formato tiene? Tiene negrita, actualmente el tipo de fuente, escalibri, tamaño 11. Tal vez, si es que está activo la negrita, será negrita, el color negro. Ese es el formato. Cada cambio que tiene tu texto, ya sea por tipo de fuente, por tamaño, por color, ese es formato. Y estos estilos tienen su propio formato. Y cada uno representa una determinada jerarquía. ¿A qué se refiere con jerarquía, mis? Por ejemplo, si tú vas a describir las frutas, por ahí, ¿no? Vas a hacer el tema general, las frutas. ¿Me van a disculpar la letra? Ahí está, ¿no? Las frutas, mis. Voy a hacer el tema central de todo lo que voy a hacer, se llaman las frutas. Luego, acá tengo la introducción de las frutas. En este caso, la introducción de las frutas. Luego tendré, tal vez, el tema central, que es la fruta, ¿no? Que es la fruta. Y luego, como subtema, voy a tener partes de la fruta, qué sé yo. Puede ser aquí partes de la fruta. Y luego tendré, no sé, tal vez, tipos de fruta, ¿no? Tipos de fruta. Entonces, así. Tengo mi texto. Aquí hay jerarquías de título. No todos son de tipo jerarquía 1. Por ejemplo, mi, acá, mi introducción es título 1. ¿Qué quiere decir jerarquía 1? Porque esta tiene una posición. Este es un título de categoría 1, de jerarquía 1. ¿Qué es una fruta? ¿Esto es un subtema de introducción? No. ¿Qué es una fruta? Viene a ser otro título. Entonces, este viene a ser un título de jerarquía 1. Pero, ¿este qué es un subtítulo? ¿De qué es una fruta? Este no vendría a ser un título 1. Si no, vendría a ser un título 2. Un título 2. Y este tiene una jerarquía 2, de título 2. ¿Por qué? Porque no es un título 1. No, es un subtítulo de un título 1. Entonces, tiene una jerarquía de tipo 2. Este siguiente, ahorita contesto la pregunta, ¿ya? Este siguiente de aquí, que es un subtítulo de que es una fruta, también vendría a ser un título 2, jerarquía 2. ¿Qué sucede, Miss, si yo tengo un subtítulo de un subtítulo? Es decir, en tipos tendría otro subtítulo. Acá. Acá tendría otro subtítulo, ¿no? Acá. ¿Este qué jerarquía sería? Ah, jerarquía 3, ¿no? Título 3. Y si tuviera un subtítulo dentro del subtítulo y dentro del subtítulo, es decir, acá dentro de este subtítulo, otro subtítulo. Ah, esta sería título 4. Y así vas entrando, ¿no? Vas entrando de lo que estabas acá, vas entrando más adentrito, más adentrito, más adentrito, más adentrito. ¿Y eso qué es? Jerarquía. ¿Listo? Jerarquía. Y a eso se le dice título 1, el que está más adentrito sería título 2. Y el que está más adentro, título 3. Y el que está más adentro, título 4, 5 y así. Entonces, tú puedes tener la cantidad de títulos que van adentro, los que tú quieras. No solamente te restringes a tener hasta título de tercera categoría, sino hasta de cuarto y quinto, ¿no? Se ha visto hasta de quinto. No he visto uno de sexto, ya que es el subtítulo, el subtítulo, el subtítulo, el subtítulo. No, ya no. Solo he visto hasta el quinto máximo, ¿no? Pero si lo tienes igual. Muy bien. Y esto lo trabajamos mediante, ¿qué? Estilos. ¿Sí? Mediante los estilos que les mencionaba, que están aquí en la parte superior. Este título es para la jerarquía 1. Título 2, para la jerarquía 2, para un subtítulo. Y el título 3, para el subtítulo del subtítulo. Ahí está. Y el título 4, para el subtítulo del subtítulo del subtítulo del subtítulo. Ahí está. ¿Ve? Entonces, vamos a hacer el día de hoy esto. Y vamos a utilizar estos estilos. ¿Y cómo los podemos editar para que tengan un determinado formato? ¿Ya? A ver. He escuchado una manito por ahí. Una manito. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí. Estimada Tabita. A ver, ¿alguien está levantando la mano? Estimado Dans. Adelante. Con la mano. Si hay alguna consulta. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, les estaba mencionando nuevamente que vamos a crear el día de hoy nuestra tabla de contenidos. Sí. Y para esto vamos a hacer uso de nuestro grupo. Este de aquí que se llama. A ver, a ver, a ver. Perdón. Nuestro grupo. A ver, le voy a poner un color rojito. Que se llama estilos. Donde vamos a realizar nuestros títulos para poder jerarquizar nuestros títulos. Valga la redundancia en nuestro texto. Dependiendo la jerarquía. Aquellos que tienen jerarquía 1 será mi título 1. Para aquellos títulos que son de jerarquía 2, título 2. Para aquellos que son de jerarquía 3, título 3. Recuerden, ¿no? Título 1. Aquí está. El título 2 es el subtítulo de ese título. El título 3, el subtítulo de ese subtítulo. Ah, jerarquía 4. El subtítulo del subtítulo del subtítulo. Jerarquía 5. El título del subtítulo del subtítulo del subtítulo. Esto es jerarquía. Esto es jerarquía. ¿Ve cómo va entrando? ¿Listo? Vamos acá. Vamos a empezar. Porque el tiempo es oro. Nos va a ganar para todo lo que tenemos que hacer. Y todo lo que les tengo que enseñar. ¿Ya? Muy bien. Aquí. Manejo integrado de plagas. Una solución a la contaminación ambiental. Este título, que es el título general de todo mi documento, este no entra a mi índice. Algunos confunden que el título general de mi texto entra a mi índice. No. Recuerda que el índice es la estructura de ese título que tú tienes. Entonces, ese título no puede entrar a tu índice. No lo incluyas dentro de tu índice. Este es tu título general. Y esto lo dejamos afuera. ¿Ya? Lo que vamos a poner dentro de tu índice es lo que ya contiene a partir de tu título general, que es introducción. ¿Qué más? Bioconcentración, bioampliación, entre estos efectos y otros títulos más. ¿Ya? Entonces, no vamos a considerar este título general como un título dentro de tu índice. Este no va. ¿Ya? Quiero recalcar. No va este título general dentro de tu índice. Tu índice es la estructura, obviamente, de esto. No puede ir dentro. Entonces, para esto voy a hacer un salto de página. ¿Qué quiere decir? Aquí voy a crear un salto de página. ¿Ya? Para poder dejar atrás. Atrás tal vez este título en otra hoja. ¿Ya? Pero esto lo voy a enseñar en un momento, para ya el momento de insertar nuestro índice. Primero, vamos a identificar. Introducción. ¿Quién me dice? Introducción. ¿Es un título 1, título 2, título 3? A ver, ¿quién me dice? Introducción. ¿Qué vendría a ser? ¿Título 1, título 2 o título 3? Según lo que les he estado explicando hasta el momento. ¿Qué? Título 1, título 1. Exacto. Eso. Muy bien, con seguridad. Título 1. Cuando nosotros logramos identificar ya que este título aquí es título 1, pues, obviamente, este no es un subtítulo de nada. Esto es un título 1. Muy bien. Esto quiero que vaya en mi índice, en mi tabla de contenido. Primero, lo que hago es seleccionar. Y aquí les va su primer truco de la clase. Entonces, ¿cómo puedo seleccionar una palabra dentro de Word? Por ahí yo quiero seleccionar grandes, grandes. ¿Qué es lo que siempre hacemos? A mí es facilísimo para yo seleccionar una palabrita dentro de mi Word, lo que hago un clic sostenido y lo sombreo y estoy seleccionando. Ah, no, hay uno más fácil. Hazle dos veces clic sobre la palabra. Uno, dos. Se selecciona la palabra. ¿Cómo? Sí, hazle dos veces clic sobre la palabra. Por ejemplo, beneficios. Uno, dos. Listo. Plaguicidas. Quiero resaltar la palabra plaguicidas. Quiero seleccionar. Uno, dos. ¿Listo? Les voy a enseñar varios truquitos. Entonces, para que tú puedas incluir a introducción dentro de tu tabla o índice, necesitas seleccionarla. Para eso, simplemente haces dos veces clic. Uno, dos. Listo. Ya seleccioné la palabra. Ahora, recuerda, nos vamos a nuestra pestaña inicio. Dentro de la pestaña inicio, vamos a observar el grupo estilos. Estilos, vamos a utilizar este grupo para poder jerarquizar nuestros títulos. Como yo ya descubrí que esta palabra, que este título de introducción es título uno, ¿qué es lo que hago? Un clic en título uno. Pero, ¿qué sucede cuando yo le hago un clic en título uno? Cambia el formato de mi título. ¿Se acuerdan que inicialmente esto tenía un tamaño 11, texto calibrí, color negro? Y ahora, ¿qué color es? ¿Es color azul? A ver, si yo me ubico dentro de mi palabra, puedo observar que es calibrí like, es otro tipo de fuente, tamaño 16, y el color es azul. ¿Qué quiere decir? Ah, que al momento de seleccionar mi título y luego asignarle que esto es título uno, ha tomado el formato de mi título uno. Pero, mis, yo no quiero ese formato porque claramente en algunos documentos especifican incluso qué tamaño de texto debe tener mis títulos, el tipo de texto y el tamaño. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Te enseño. Al momento de seleccionar todo tu texto, uno, dos, lo seleccioné. Me voy a estilos. En lugar de hacerle un clic de frente de títulos, voy a hacerle un anticlic para editarlo. ¿Ya? Así que le haces un anticlic y vas a encontrar este siguiente cuadro flotante. Vas a seleccionar la segunda opción que dice modificar. Hazle un clic en modificar y aquí te muestra este siguiente cuadro, esta siguiente ventana. Aquí vas a poder editar el formato que tiene actualmente tu título uno. Mi título uno tiene este formato, mis, tiene este tipo de fuente, este tamaño y este color. Y no es lo que me piden. A mí me piden para todos mis títulos y subtítulos y subtítulos dentro de mi documento el tipo de fuente de Times New Roman. Entonces, ¿qué es lo que hago? Edito el formato. Hago un clic aquí en tipo de fuente y busco la fuente que me han indicado en las especificaciones. Entonces, busco Times New Roman. Si es lo que te han pedido. En algunos piden Calibri, en algunos piden Arial, en otros tal vez te pueden pedir otro tipo de fuente. Pero el que se recomienda es Times New Roman. ¿Ya? El tamaño adecuado para los títulos unos no es 16. En este caso es 12. Así que selecciono 12. Observen, estoy cambiando el formato. Ya cambié la fuente. Ya cambié el tamaño. Y también me indican que todos mis títulos de categoría 1 tienen que estar activada la negrita. La negrita. Activo la negrita. Esto es lo que me está quedando según las configuraciones que voy haciendo. A ver, este tiene el formato de Times New Roman, tamaño 12, negrita. Ahora, el color. El color es azul. Mis, a mí no me piden azul, me piden negro. Hago un clic en negro y mira lo que está quedando. Estás cambiando el formato. Eso es lo que puedes hacer. Y si por ahí te dicen, esta no tiene que estar alineada a la izquierda. Tiene que estar centrada o alineada hacia la derecha. O tal vez justificado. Incluso puedes cambiar en los tipos de alineación. Ahora, en los tipos de alineación vertical. En el medio. Perdón, esto es en el espaciado que hay, ¿no? Juntito, un poquito más separado, más separado. Entonces, puedes tú configurar incluso este tipo de alineación, interlineado, sangría. Puedes hacerlo, si es que te solicita. Ahora, estás cambiando solo el formato en el tipo de fuente, tamaño, negrita y color. Listo, ya configuraste. Esto se va a aplicar a todos tus títulos 1. Porque estás configurando esa categoría. Ahora, listo, ya terminé. Y simplemente le doy en aceptar. Aceptar. ¿Qué sucedió? Ahora, observa en tu grupo estilos. Tu título 1. ¿Tiene el mismo formato anterior? No, se ha modificado. Has configurado. Has configurado tu título 1 con el formato que te solicitaba. Así de simple. ¿Ve? Ya está. Tu título 1 de introducción ya está dentro de tu índice. Ya estás almacenando. Ahorita no estás mostrando todavía tu índice, pero ya está dentro de tu índice. Cuando terminemos, te voy a enseñar cómo muestras tu índice. Muy bien. Ya está. Ahora paso a mi siguiente hoja. Voy bajando y voy a mi segunda hoja. Aquí tengo mi segundo título, que es bioconcentración. Les vuelvo a preguntar, ¿bioconcentración es título 1, título 2 o título 3? A ver, enciendan su micrófono y díganme, ¿título 2 o título 1? Título 1. Muy bien. Título 1. Exacto. Para seleccionar una palabra dentro de una hoja de Word, ¿qué hago? Dos veces clic. Uno, dos. Listo. Me voy a mi grupo estilos y ahora como ya este formato, como ya este título 1 tiene su respectivo formato, simplemente le hago un clic y ya está. Bioconcentración. ¿Qué tipo de fuente tiene? Times New Roman. Tamaño 12. Está activo la negrita y el color del texto es negro. Oh, bioampliación, mis. También me parece que es título 1. Selecciono haciendo dos veces clic. Uno, dos. Me voy arriba y hago un clic a mi jerarquía 1, título 1. Listo. Voy bajando. Uy, 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 ¿qué es lo que veo aquí? ¿Qué sería este de aquí? Entre estos efectos se cita. Título 1, título 1, título 2 o título 3. Título 2. Exacto, muy bien, ¿no? Título 2, por ahí que me dice. Ajá, exacto, título 2. Ahora, mis, ahora, ¿cómo selecciono? Acá no hay solo una palabra, mis. Porque usted nos dice lo siguiente. Si es una palabra, dos veces clic. Pero no es una palabra. Ahora, en este título de categoría 2, tienen varias palabras. ¿Cómo selecciono ahora cuando tengo varias palabras? Ah, lo que haces tú, haces un clic y seleccionas todo, ¿no? Pero te voy a enseñar el segundo truco de la clase el día de hoy. Ya no selecciones de esta forma. Lo que vas a hacer es seleccionar toda la fila. Toda la fila. ¿Cómo se selecciona toda la fila dentro de Word? De dos formas incluso te voy a enseñar. La primera es haciendo tres veces clic. Uno, dos, tres. Rápido. Se selecciona todo lo que está en esa fila. Tres veces clic, ya no dos. Tres veces clic, seguidos. Uno, dos, tres. Listo. Se selecciona todo. Otra forma más fácil, inclusive más fácil de seleccionar toda una fila es ubicándote en el lado izquierdo de esa misma oración. Ubícate en el lado izquierdo. Ahí. ¿Ves mi cursor aquí? Mira, mira, estoy moviendo acá. Ubícate ahí y simplemente haces un clic. ¿Qué sucede? Se ha seleccionado toda la fila. Oh, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Mira. Si deseas, tres veces clic. Uno, dos, tres. Listo. Si no, te vas al lado izquierdo en la misma dirección de tu oración, un clic y seleccionas toda la fila. Oh, qué trucazo, ¿no? Ya sabes, el día de hoy no hay más formas de seleccionar dentro de Word. Listo, mis. Ya seleccionamos toda nuestra oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos nuevamente a título. Pero esto ya no es de título uno, mis. Ahora esto es de título dos. Recuerda, no le hagas de frente un clic. Configura un anticlic sobre el título dos. Selecciono modificar. Aquí en modificar, yo puedo cambiar el formato que tiene actualmente este título dos. Tiene Calibri Like, tamaño trece, color azul. No deseo este formato para este título dos. Cambio. Quiero Times New Roman. En este caso, como este es un título dos, no puede tener el mismo tamaño de mi título uno. Este va a tener tamaño once. Se va a activar nuevamente la negrita para poderlo resaltar del resto de mi texto. Y el color, en este caso, va a ser azul. Observen, ¿no? Otro colorcito. Tú le puedes poner el colorcito negro, ¿no? Pero aquí, para que ustedes noten la diferencia entre un título de categoría uno, título de categoría dos, a este le voy a cambiar de color, solamente para que veas la diferencia, ¿ya? Le voy a poner un azul. Todos los que son de azul, ya sabes que son de categoría dos o título dos. Muy bien. Tiene el mismo tipo de fuente, un tamaño un poco menor que el anterior. Está activo la negrita, pero ahora es de color azul. Listo. Le doy en aceptar y, a ver, a ver. Muy bien. Ojo que solamente has configurado. Has modificado, pero te falta hacer un clic. Hazle un clic y ahora sí. Ahora sí, este de aquí viene a ser tu título de categoría dos. Título dos. Ah, tiene otro colorcito, mis claro, porque tú lo has configurado para que todos tus títulos de categoría dos ya no sean de color negro, sino de color azul. Ahora miren este de aquí, muerte del organismo. Muerte del organismo claramente es un subtítulo de este subtítulo. Entonces, este de aquí, ¿qué categoría de título sería? Título uno, título dos o título tres. Si yo les digo que este es un subtítulo de este título de aquí, ¿qué categoría sería? Tres. Tres. Título tres. Tres. Claro, tres, eso con seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este de azul es un título de categoría dos. Y si este viene a ser su subtítulo de este título dos, obviamente que este es un título tres, porque está dentro del título dos. Selecciono haciendo un clic en el lado izquierdo, me voy arriba y cuando observo nuevamente mi grupo estilos, no solamente tengo título uno y título dos, automáticamente se ha agregado un tercer título, que se llama título tres. Entonces, oh, yo le hago un clic, automáticamente cuando utilizo un último título que me muestra en este momento, que sería el título tres, ya Word me dice, uy, seguramente por ahí va a tener un título cuatro, te lo creo automáticamente. ¿Ve? Entonces, fácil, Word también te ayuda. Ahora, este título tres, Miss, tiene otro formato. Vamos, modifica el formato. Anticlick, modificar. Cambias el título, perdón, el tamaño, no, no, la fuente. Times New Roman. Tamaño 11. Activas la negrita. Y a este título de categoría tres, para que tengas... Lo puedas diferenciar, le voy a poner de un color naranja, ya, de un color naranja. Recuerda que el título de categoría uno es de color azul, el título de categoría... Perdón, el título de categoría uno es negro, el título de categoría dos es azul y el título de categoría tres es naranja. Le doy en aceptar y listo. Ahí está. Uy, esto es, Miss, título de categoría tres. Ahora, este también va a ser título de categoría tres. A ver, selecciona toda esta línea haciendo un clic en el lado izquierdo. Listo. Seleccionaste. Vas arriba a tus estilos y le haces un clic en título tres. Ya tienes acá otro título de categoría tres. Bajas, bajas y objetivos principales. Uy, objetivos principales. Me parece que esto es un título de categoría uno. Puede ser porque ya es otro tema, son los objetivos principales. Selecciono y me voy arriba y le indico que este es título uno. Observa, es otro formato. Es otro formato. A ver, voy bajando, identificando mis títulos. Ahora tengo otro nuevo título. El ecosistema de una unidad de manejo. Uy, selecciono este título y yo puedo observar que este es un título de categoría uno. Me voy arriba, selecciono título uno. Este de aquí claramente es un título dos. Selecciono, me voy arriba, título dos. Observa, observa, observa cómo va tomando según la categoría el formato que le has aplicado. Ahora, mi tercer título. Me parece que este es de título tres, categoría tres. Porque este vendría a ser el subtítulo de uso de agentes. Y uso de agentes es un subtítulo de el ecosistema. Selecciono, me voy arriba, título tres. Listo. Y voy así descubriendo. Voy bajando. Uy, este es título tres. Clarísimo. Título tres. Voy bajando. Uy, uy, uy. Acá tengo técnicas individual, programa. Aquí también, título tres. Voy acá, título tres. Voy bajando. Uy, técnicas de control. Técnicas de control. Este mismo me parece que es título uno. Claro, este es título uno. Selecciono, me voy arriba, título uno. Listo. Voy bajando, voy bajando. Control biológico. Control biológico me parece que es un subtítulo. Sería título dos. Borro el numerito. Borralo el numerito para que no te traiga problemas. Ya, borralo. Selecciono. Me voy arriba. Perdón, perdón. Título dos. Título dos. Listo. Ahí está. Esto de aquí se puede implementar de la siguiente manera. Este me parece un título tres. Muy bien. Selecciono. Voy arriba. Título tres. ¿Ve? Rápido. Con mis formas de seleccionar lo hago rápido. Voy avanzando. Control biológico. Acá hay control físico. Y acá, muy bien. Esto de acá. Borro, borro, borro. Y esto claramente es un título dos. Selecciono. Título dos. Voy bajando. Plagicidas microbianas, mis. Plagicidas microbianas. A ver. Acá hay un espacio de más. Lo voy borrando. Listo. Plagicidas microbianas. Este es un subtítulo de este de acá. De control físico. Entonces sería un título tres. Título tres. Ahora, repelentes. Repelentes, mis. Tendría. Está dentro de un subtítulo de categoría tres. ¿Qué vendría a ser repelentes? Si es un subtítulo de mi título tres. ¿Qué título viene a ser este? A ver. ¿Qué título? ¿Quién me contesta? A ver. Dígame su nombre. A ver. Su nombre. Y me dice qué título es. Cuatro. Su nombre, ¿cuál es? Jaymer. Jaymer. Su punto, Jaymer. Por favor, Carol, anota y dale su punto. Muy bien. Cuando yo les digo, ¿no? Ustedes ya reconocen. Si está de negrito y yo ya le puse un título, saben que es de categoría uno. Categoría dos es de color azul. Es un subtítulo. Y si hay un subtítulo de color anaranjado, saben que es de categoría tres. Y si yo les pregunto, dentro de este subtítulo de categoría tres, hay otro subtítulo, ¿qué categoría es ese subtítulo? Ustedes saben, claro, cuatro, que estamos ingresando hacia adentro, ¿no? Yo les digo que mis títulos unos son de color negro. Luego, dentro de ellos están mis títulos dos, que son subtítulos de mi título uno. Este, ¿qué viene a ser? Título dos. Luego de eso está, de color naranja, mis subtítulos tres, ¿no? Mis subtítulos tres. Y por último, si yo les menciono, ¿qué título sería el subtítulo de mi título tres? Ahí me ha contestado alguien bien, ¿no? Me sería título cuatro, obviamente. Esto recuerden, título uno. El que está adentro del título uno, es mi título dos. El que está adentro de mi título dos, es mi título tres. Tres. Y si hay algo adentro de mi título tres, obviamente que este va a ser mi título cuatro. Y mí, si habría otro dentro de mi título cuatro, ¿cómo se llamaría? Título cinco. Cinco. Claro, ¿no? Muy bien, eso. Eso quiero que me responda. ¿Ya? Eso quiero que me responda. Muy bien. Vamos a continuar. Mis, este... Adelante, adelante. ¿Hay una pregunta, creo? Adelante. A ver, ya, listo. Entonces, selecciono repelentes. Uno, dos. Listo. Me voy arriba y observo que título cuatro no lo he editado. Anticlic, anticlic, modificar. Acá modifico mi título cuatro. Cambio el tipo de fuente a Times New Roman, tamaño 11. Activo la negrita. Yo no quiero cursiva. Así que lo dejo la cursiva. No lo quiero la cursiva. Así que solo activo la negrita. Luego, elijo un color. Y a ponerle este amarillo para que logres identificar. Amarillo. Recuerda, Times New Roman, tamaño 11, negrita, color amarillo, para mi categoría cuatro. Le doy en aceptar y le hago un clic para asignarle a este la categoría cuatro, título cuatro. Oh, ahí está. Control genético. Este es igual que control físico. Entonces, este vendría a ser un título dos. Me voy aquí, título dos. Voy bajando y veo que Atractivos está dentro de control genético. Entonces, este será título tres. Como está dentro de mi título dos, título tres. Antialimentos. Me parece que este también es un título tres. Ahora sí. Prácticas y procedimientos de radiación electromagnética. Este es otro tema. Será título uno. Muy bien. Esto de aquí, a ver, lo voy a editar un poquito. Energía radiante de luz. Esto está dentro de radiación electromagnética. Selecciono y le inserto un título dos. Este es un título dos. Voy bajando y observo que ya terminé. Ya terminé. Terminé de ponerle el formato correspondiente a cada título, a cada subtítulo y al subtítulo de mi subtítulo. Ahí, observo que ninguno de mis títulos tiene número, ¿verdad? Hasta el momento no tiene número. ¿Qué más observo? Observo que algunos de mis títulos están en mayúscula y otros están en minúscula. ¿Cómo cambio, mis, esto de aquí? Está en mayúscula y yo lo quiero volver a minúscula. Simplemente lo que hago es seleccionar. Esto de mayúsculas y minúsculas no lo puedes configurar dentro de tus títulos. No lo puedes hacer. Por eso seleccionas, te vas a tu pestaña inicio y aquí dentro de tu grupo fuente vas a encontrar este comando. Doble A. Vas a hacer un clic y aquí puedes cambiar tus mayúsculas a minúsculas. De minúsculas invertirlas a mayúscula. O poner una mayúscula en cada palabra. Puedes utilizar esta, ¿ve? Bioconcentración. Esto también. Selecciono, me voy aquí. Puedo utilizar tipo oración que también me muestra la primera en mayúscula. ¿Ve? Observa. No necesitas borrar y volverlo a escribir. Solo cambia. Busca algún otro título que esté en mayúscula. Seleccionas. A ver, este tiene dos líneas. Seleccionas. Te vas aquí y le puedes cambiar tipo oración. Listo. Observa. Vas bajando y observas que, a ver, eso es todo. Puedes modificar así tus textos. Yo sé que esto lo sabías, pero igual te lo vuelvo a recalcar. Te vuelvo a hacer recordar. Ahora, mis, ya tenemos todo jerarquizado. Todos nuestros títulos. Ya tenemos títulos 1, títulos 2, ya todo, todo. ¿Cómo muestro ahora mi índice? ¿Dónde está mi índice? Necesitas hacer un espacio previamente. Para esto, vamos a hacer un salto de línea. Quiero que te ubiques en tu primera hoja. ¿Dónde está tu título general? Manejo integrado de plagas. Vamos. Ubícate ahí. Vamos en la primera página. Y aquí vas a ubicar tu cursor delante de la I. Delante de tu palabra introducción. Ahí vas a ubicar tu cursor. Ahí ves parpadeando una línea. Ahí está tu cursor. Parpadeando. ¿Ya? Ubícate ahí. Luego, nos vamos a ir a la pestaña insertar. Vamos a la pestaña insertar. Dentro de esta pestaña vas a encontrar ese grupo páginas. Y ahí vas a poder encontrar salto de página. Como su mismo nombre dice. Quiero que este de aquí salte a la siguiente página. No quiero que esté en la misma página de mi título. Quiero que salte a la siguiente página. Por eso me ubico delante de introducción. Porque quiero que introducción. Todo se salte a la siguiente página. Así que me ubico delante de mi palabra introducción. Y selecciono salto de página. Hago un clic. Y listo. ¿Qué sucede? No quiero que hagas como otros, ¿no? Hacen un clic y presionan enter, 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 hasta que se vaya a la siguiente página. No. Haz un salto de página. Ahora estás llevando un curso de ofimática, donde vas a aprender más técnicas de cómo utilizar este programa. No utilices el enter para pasarte a la siguiente página. Utiliza un salto de página. Muy bien. Cuando haces clic en salto de página, vas a observar que tu introducción se ha saltado a la siguiente página. Ya no está en la página 1. Está en la página 2. ¿Observas? Bien bonito, ¿no? Ahora, en esta página 1, donde tú ya hiciste el salto de página, está libre, vas a insertar tu tabla de contenido, tu índice. Ya lo tienes hecho prácticamente, tu índice. Lo único que te falta es agregar numeración y listo. Pero ya está. Ya está tu índice. ¿Cómo lo muestro? ¿Te ubicas ahí donde quieres que esté tu índice? Ahí, ahí creo que esté, quiero que esté mi tabla de contenido. Me ubico, me voy nuevamente aquí a mis pestañas. Tengo que buscar esta pestaña, referencias, referencias. Por favor, busquen tus pestañas, esta de aquí, referencias. Encontrarás en el lado derecho un grupo, perdón, en el lado izquierdo, un grupo que se llama tabla de contenidos. Ahí vas a encontrar este comando, tabla de contenido. Haces un clic, ahí en la flecha, y observarás que tienes varios modelos de tabla de contenido. Tabla automática 1, tabla automática 2 y tabla manual. ¿Cuál es la diferencia? En título 1 no tiene tanta diferencia con tabla automática 2. Más que todo es en el título. Aquí dice contenido y acá dice tabla de contenido. En el tercero, en la tabla manual, sí. Acá vas a tener un cambio distinto. ¿Por qué? En tu tabla de contenido se muestra tu título y entre paréntesis el nivel al que corresponde. Ya sea de nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Ese no se utiliza mucho. ¿Ya? El que vamos a utilizar es el primero. Este de aquí. Tabla automática 1. Un clic y listo. A ver, a ver. Cuidado con el audio. A ver, si me ayudas, porfa, Karol. Listo. El simulacro. Listo. Ya está. Recordemos que tenemos que tener cuidado con el audio. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Control Enter también me dice, ¿no? Es exacto. Estimada sirena. Control Enter también te permite saltar a la siguiente, ¿no? Excelente. Ahora, ahí está ingresado, mis, mi tabla de contenido. Observen. Observa tu tabla de contenido. Ya está aquí todo lo que ingresaste. Tu introducción, bioconcentración, bioampliación. Ya está todo. Incluso algunos tienden a moverse un poco hacia la derecha. Están teniendo sangría, ¿no? Aquí. Y me muestran en qué páginas se encuentran cada uno. Ya está hecho tu tabla de contenido. Pero, ¿qué es lo que le hace falta? Le hace falta su numeración. ¿Verdad? Porque si tú logras observar con la imagen que te pasé, aquí ves la numeración. Tienen aquí numeración nuestros títulos de jerarquía 1. Y cuando es un título 2, obviamente, que ingresa. Y este tiene este tipo de numeración. ¿Por qué? Porque está dentro del título 4. 4, ahí está, ¿ve? 4. Bioampliación. Si este es un subtítulo, será 4.1. Si tiene este subtítulo otro subtítulo, será 4.1.1. 4.1. Cada vez que va ingresando, te vas dando cuenta que la numeración también va creciendo hacia adentro. A ver, a ver, acá tengo otro. Título 1. El ecosistema es una unidad de manejo. El subtítulo, uso de agentes. Ya no es 6, es 6.1. Y si este tiene un subtítulo, será 6.1.1. Acá hay otro subtítulo, 6.1.2. Otro subtítulo, 6.1.3. Y así sucesivamente vas viendo que va cambiando. ¿Ve? Eso es lo que nos falta ahora. Una vez que tú ya tienes, porque esto es prácticamente todo en tu índice. Ya, Miss, lo único que yo tenía que aprender es jerarquizar mis títulos, pero ahora el gran problema es el número. Claro, ¿cómo hago el número? Pero, ¿por qué me sirve trabajar así? Con títulos o con tablas de contenido automáticas. Esta es una tabla de contenido automática. ¿Qué sucede? Imagínense por ahí que en lugar de bioconcentración, era otro título. ¿Qué hago? Bueno, uy, Miss, si yo haría manualmente el índice, es decir, lo escribo cada uno, pongo puntitos, puntitos, puntitos y el número que le corresponde. Aparte de que me quita bastante tiempo, si yo quisiera cambiar algo en mis títulos, tendría que cambiarlo también dentro de mi tabla de contenido. Pero por ahí yo le digo que me confundí, ¿no? No es bioconcentración, es bioaplicación. Por ahí, ¿no? Bioaplicación. Listo. Cambié, actualicé, me olvidé una tilde, aumenté una tilde. ¿Qué sucede con mi índice? A ver, a ver, voy a revisar. Miss, sigue bioconcentración, no se ha actualizado el cambio que hice. Es que te falta actualizar tu tabla. Hazle un clic a tu tabla y en la parte superior vas a tener esta opción, actualizar tabla. Haces un clic en actualizar tabla y mencionas actualizar toda la tabla. Selecciona esta opción. Le das en aceptar y observa. Ese cambio que acabas de hacer en este título ya está hecho. Bioampliación. ¿Qué más? Si tú agregas a la parte final otro título, Miss, aquí me ha faltado, presiona acá, Enter, aquí me ha faltado hacer la bibliografía. Ahí está, bibliografía. ¿Qué más? ¿Qué más me ha faltado hacer? Me ha faltado hacer los anexos. Muy bien, anexos. Listo. Estos también quiero que sea parte de mi índice, que ya lo he generado. Simplemente seleccionas, ves que esto es título 1. Bueno, vas arriba y le indicas, este es título 1. Anexos, también vendría a ser un título 1. Miss, ¿qué ha pasado? A ver, ¿se ha incluido dentro de mi índice? Voy arriba y reviso. No, no se ha incluido. ¿Qué pasó? Actualiza tu tabla. Hazle un clic en actualizar tabla, toda la tabla y listo. Observa, ¿qué se ha agregado? Ah, bibliografía y anexos. ¿Ves qué fácil es generar una tabla? Esta es una tabla dinámica, una tabla automática, con la que tú puedes modificar tus títulos, tus subtítulos, puedes agregar o puedes quitar. Si lo eliminas uno, también actualiza su tabla y se eliminó. Ahora, vamos a hacer la numeración. Esto que es muy importante. Para hacer la numeración, tienes que saber lo siguiente. Si nosotros nos vamos a nuestra primera, a nuestro primer título de introducción, seleccionas y te vas arriba, ¿no? Lo que generalmente hacemos para insertar el número o la numeración dentro de nuestros textos es lo siguiente. Vamos a inicio y aquí podemos poner la numeración o simplemente nos vamos acá y ponemos la numeración. Claro, es lo que hacemos y es también lo que se hace dentro de índices. Seleccionas primero tu título 1, aquí el primero. Claro, luego vas a tu pestaña inicio, grupo párrafo y aquí te vas a ir a este comando, lista multinivel. Un clic en lista multinivel y aquí vas a seleccionar, bueno, aquí vas a encontrar varias opciones de lista multinivel. Bien, esta de aquí, donde te enumera aquellos títulos que son de primer nivel como 1, los subtítulos como A, los otros subtítulos del subtítulo como I, números romanos en minúscula. Otro tipo de numeración es esta de aquí, con jerarquía. Ah, disculpe, ya. Este otro título, perdón, esta otra lista multinivel es como su mismo menciona, ¿no? Tiene nivel. El primero se enumera como 1, el siguiente 1.1, el siguiente 1.1.1, dependiendo en el nivel que está. Mientras más ingrese hacia adentro, el número es así. Luego vamos a encontrar otros tipos. Pero el que vamos a utilizar es este de aquí, este de aquí. ¿Por qué? Porque te indica lo siguiente. Al título al 1 le voy a aplicar el título 1. Al 1.1, eso será directamente a los títulos 2. 1.1.1 al título 3. Pero no ingresa hacia adentro como observas acá. Observas esta jerarquía, no están todos en el mismo nivel, no están alineados a la izquierda. Están ingresando hacia la derecha, según el nivel en el que están. Pero aquí abajo, en el otro, que de frente se aplica a cada título correspondiente, todo está alineado hacia la izquierda. Es decir, están rectos por el lado izquierdo. Están rectos por el lado izquierdo. Pero se aplica lo que yo quiero. Para mis títulos 1, títulos 2, títulos 3 y así sucesivamente. Vamos a utilizar este. Entonces, yo le hago un clic y mire. Uy, ¿qué sucede? ¿Por qué me dice aquí me aparece el 2? Y esto debe ser el 1. Porque cuando tú haces esa numeración, considera que tu tabla de contenido es también 1, un título. Pero en realidad no es un título. Para corregir este error, haces un clic y lo borras. Borras. Muy bien. Una vez que borres, ahora sí se va a corregir en tu introducción. Y tú vas bajando, vas bajando y vas a observar que a todo, a toda tu tabla, se ha agregado su respectiva numeración. A todos. A todos. No es que solamente 1. Bueno, a todos. ¿Por qué? Porque estás trabajando con ese tipo de numeración de liso multinivel. Y ahora actualizas tú toda tu tabla y observa la numeración que tienes. ¡Ah, mis! Ya tengo mi numeración en mi tabla. Así de simple era. Sí, así de simple. Así de simple logras poner números. ¿Pero qué sucede? A mí no me gusta trabajar mucho así. ¿No? No me gusta. Tal vez quiero que un poquito entre más acá estos de acá. O algunos, por ejemplo, no les gusta esto de acá. El 1 y no tiene su puntito, mis. No tiene su puntito. Los otros sí tienen sus puntitos, estos de acá. ¿Por qué estos de acá no tienen su puntito? Ah, porque ese es el modelo de la numeración que acabas de elegir. Observa muy bien. En tu título 1 no ves un puntito. Solo en tus títulos de otras jerarquías. Y, mis, si quiero utilizar esto de aquí, te voy a enseñar un secreto para que tú utilices cualquier numeración de tu antojo. No solamente los que tienen al costado título 1, título 2, que se aplica a todos tus títulos ya jerarquizados. A ver, a ver, este de aquí, este de aquí que no tiene nada, mis, quiero utilizar. Pero esto ya no viene entre paréntesis o al costado que se va a aplicar a mis títulos con jerarquía. Tienes que hacer una previa modificación si quieres hacer eso, pero te voy a enseñar. Es muy bonito. Muy bien, mis, me cansé. Yo no quiero esa numeración. ¿Me sirve? Declaro que sí, me sirve, sí, porque ya de frente toda mi tabla, digo, todo mi documento se enumera automáticamente. Porque como ya está jerarquizando mis títulos y esta numeración se aplica a eso rapidísimo. Pero no quiero, mis. Lo que yo quiero para esto de aquí es realizar este tipo de numeración. Yo quiero esto. Hago un clic. Ahora sí me aparece el puntito. Pero, ¿qué sucede en mis otros? No, se pierde. Se pierde. ¿Por qué, mis, no continúa? ¿Qué ha pasado? Se pierde porque ese tipo de numeración no está hecho para trabajar con títulos con jerarquía. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a configurar. ¿Qué cosa? Mira, mira, mira. Simplemente como ya pusiste esto de acá, en tu mismo, en tu mismo comando, este de acá, vas a irte a la parte final. Aquí. Acá vas a tener tres opciones. Cambiar de nivel de lista, definir lista, una nueva lista multinivel, o definir nuevo estilo de lista. Vas a seleccionar definir nuevo, nueva lista multinivel. Un clic, y listo. ¿Qué te aparece acá? Me aparece esta siguiente ventana que me dice definir nueva lista. Acá no están todas las configuraciones abiertas. Vas a hacer un clic en este botón más. Hazle un clic en el botón más. ¿Qué sucede? Ahora sí está abierta toda la ventana para que configures. Y acá está, mira, lo que quieres realizar, lo que estabas buscando. ¿Qué es lo que estaba buscando? Este tipo, este tipo de jerarquía. No todos los unos están rectos, sino por jerarquías van ingresando. Esto es lo que busco. Que todos según su jerarquía van ingresando. Esto es lo que quiero. Listo. Pero no me está funcionando, Miss. Es que te falta asociar, te falta configurar. Y te voy a enseñar el día de hoy. Para tu título uno. Acá está, ¿ve? Para todos tus títulos unos. Deben tener esta numeración. Sí, Miss. Entonces te vas aquí. Al lado derecho vas a encontrar, vincular un nivel a ese estilo. Oh, aquí haces un clic y le vas a vincular el título uno. Es decir, a todos los números unos le vas a vincular tu título uno. Uno, a toda la numeración de primer nivel, le vas a vincular tu título uno. Estás configurando. Oh, qué fácil. Ahora, tu título dos. Un clic. Mi título dos, Miss. Todos aquellos de nivel dos, uno punto uno. No aparece aquí el título. Claro, vínculalo. En el lado derecho haces un clic y acá lo vas a vincular con el nivel dos. Oh, ahora sí, ahora sí me sale. Ahora, para todos aquellos de nivel tres. Un clic y lo vinculas con el título tres. Listo. A todos, a todas las, aquellas numeraciones de categoría cuatro, título cuatro. Selecciono, hago un clic aquí, bajo un poquito con esto, título cuatro. Por ahí, tal vez por algún motivo vas a ingresar un título cinco. De paso lo configuras más, ¿no? Título cinco. Listo. Observa. Estás poniendo, estás configurando una nueva numeración y lo estás vinculando a cada uno el respectivo título. Para título dos. ¿Ve? Para aquellos de título dos. Muy bien. Título tres. Título cuatro. Título cinco. Y ya está. Ya está. Ahora simplemente le das en aceptar. Y ahora observa, por favor, todo. Ahora, ¿sí está correcto? Sí. Y observa cómo ha ingresado. Observa la sangría. Cómo han ingresado tus títulos hacia adentro. Solitos. Mira, mira, mira este. Este nivel. El primero está afuera. El subtítulo ingresó un poco adentro. Es un poco de sangría. Acá adentro ingresó más adentro. Observa los niveles. Esa es la numeración que debes tener. Oh, mira. Este es un título tres. No puede estar en la misma dirección de un título dos. Entra hacia adentro. Este es un título dos. Se mantiene en la dirección del anterior. Este es un título tres. Ingresa un poco más adentro. Este es un título cuatro. Incluso más adentro. Observa la jerarquía. Oh, mira. Qué fantástico poder conocer todos estos detalles. Ahora actualizo mi tabla. Toda mi tabla. Y listo. Ahora sí logro observar con mayor precisión que todos mis títulos tienen sangría. Tienen esa jerarquía. Entran más adentro dependiendo el nivel que tenga. No están todos en el mismo nivel. No están todos alineados hacia la izquierda. Si no, ingresan más adentro. Automáticamente ya lo has hecho. Y cada vez que tú ingreses un título más, algo más, ya está configurada la numeración. Se aplica a lo que tú logres ingresar. ¿Qué tal? A ver, hasta aquí comentenme. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, a ver, a ver. Coménteme alguna duda, alguna consulta. La sangría en los... Mis, disculpa. Adelante, adelante, estimado. Mis, se me ha ido la señal del momento donde está ingresando la tabla. No sé si podría repetir esa partecita. Después del salto de página, donde hay que hacer un espacio para insertar la tabla. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Mire, mire, yo lo voy a eliminar. Ya por ahí se nos va el internet, ¿no? Se nos va el internet. ¿Y qué es lo que hago, no? ¿Qué es lo que hago, mis? ¿Qué es lo que hago, no? Se me ha ido el atapro. Se me ha ido el internet. Se me ha ido el internet. Y no logré ingresar. No logré ingresar, mis, la tabla. Una vez que yo ya puse, jerarquicé todos mis títulos y mis subtítulos, simplemente hago el salto de línea, ¿no? El salto de página, mejor dicho. Me ubico ahí. Ahí quiero que esté, justo ahí quiero que esté mi tabla. Para esto, me ubico ahí donde quiero mi tabla. Me voy arriba. En mis pestañas voy a buscar la pestaña referencias, ¿ya? Todos, por favor, a la tabla referencias. Nos vamos ahí. Dentro de la tabla referencias voy a encontrar esta de aquí, tabla de contenido. Hago un clic en la tabla de contenido y aquí voy a seleccionar la primera. Esta tabla automática. Hago un clic y listo. Eso es todo. Ya está ingresada mi tabla de contenido. Por ahí, automáticamente, esto suele numerarse. Uno me aparece. Voy abajo y ahora introducción está con dos. ¿Qué es lo que haces cuando te aparece este errorcito? Como es algo que estás ingresando, Excel automáticamente cambia la numeración. Simplemente te ubicas delante de contenido y borras. Borras, borras. Y ahora actualizas toda tu tabla. Y ahora sí, la numeración va a empezar desde uno en introducción. Y ahí está. Listo. Ya lograste mostrar tu tabla de contenido. Listo. Ahora solo te falta la numeración. ¿Y cómo les indicaba? ¿Cómo pongo la numeración? Por ahí me dicen, ¿no? Nuevamente la numeración, por favor. Selecciono mi primer título, que en este caso es introducción. Me voy arriba, a mi pestaña inicio. Me ubico en mi grupo párrafo. Aquí voy a utilizar lista multinivel para poder enumerar cada título y cada subtítulo de mi documento. Hago un clic y aquí puedo seleccionar estos otros que ya están configurados. Rápidamente están configurados para que a cada título de determinada jerarquía esté ya hecho, ¿no? La numeración. Porque acá ya me dice que al título 1 le va a poner el 1, al título 2 el 1.1. Ya está hecho. Pero ¿qué sucede si ninguna de estas numeraciones me gusta? Yo quiero utilizar esto de aquí. Pero este de aquí no tiene esa configuración de asignarse a cada uno el título correspondiente. Ah, lo que hago en este caso es irme a definir nueva lista multinivel. Previamente tienes que seleccionar este de acá. Seleccionas y te vas a definir nueva lista multinivel. Y acá tienes que configurar. ¿Sí? Al título 1, tú le haces un clic. Título 1, recuerda, aquí está el 1. Este se refiere a la numeración del primer nivel. Y acá simplemente lo vinculas con el título 1. Al 1, con el título 1. Al 2, que vendría a ser 1.2, lo vinculas con el título 2. Al 3, que viene a ser 1.1.1, lo vinculas con el título 3. Al número 4, que viene a ser una numeración de jerarquía 4, ¿no? Cuando está adentro. ¿Con cuál lo vas a vincular? ¿Sería correcto que yo lo vincule esto con el título 1? Falso, ¿verdad? No. ¿Cómo mi título 1 va a tener este tipo de numeración? No, esto le corresponde al título 4. Así que lo vinculo con el título 4. Igual con el 5, ¿no? En este caso yo estoy exagerando. No tenemos ningún nivel de, ningún título de nivel 5. Pero por ahí, tal vez vas a ingresar algo más a tu tabla, porque ya sabes que esta es automática. Por si acaso, yo hice un clic en 5 y también lo vinculo con el título 5, obviamente. ¿No? Bueno, entonces, a ver, a ver, al título 4 con el título 4. ¿Listo? Al título 4 con el título 4. Al título 5 con el título 5. Y así, así de simple. Y vas vinculando si vas a tener más niveles. En este caso, como máximo, creo, podemos tener 5 niveles. A menos que ya tú por ahí le agregues más. Entonces, le doy en aceptar y listo. Ya está, eso es todo. Y eso no se ha aplicado solo al primero, se ha aplicado a todos porque la configuración ha sido clara. A todos mis títulos 2 le agrego este número, este tipo de numeración, 1.1. En este caso, como está dentro del 3, obviamente es 3.1. Ahora, mis títulos de categoría 4 van a estar dentro, perdón, de categoría 3 van a estar dentro de mi subtítulo de categoría 2. Por eso es 3.1, punto 1. ¿Ve? Y miren, miren la sangría que hay entre ellas. Ingresa un poco más adentro. Ingresa, no están en el mismo nivel los 2 como el anterior, como la anterior numeración, como esa de acá. Todos están en el mismo nivel. Pero esta otra de aquí ingresa hacia adentro. Es multinivel. ¿Ve? Viene con sangrías. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho para lograr esta de aquí. Y cada cambio que hagas en tu tabla, te vas a actualizar, actualizar toda la tabla, aceptar y todo se actualiza. Incluso la numeración, los cambios, las tildes, agregas más títulos, quitas títulos, todo lo vuelves a actualizar dentro de tu tabla. ¿Ya? Dentro de tu tabla. Ahora sí, un poco más claro. Por ahí nos hemos despejado de dudas. O tal vez tienen más dudas. Coméntenme. A ver, a ver. ¿Qué me dicen por ahí? Voy a leer desde arriba, ¿ya? Excelente. Muy bien. Está bien. Muy rápido. Todo bien. ¿Cómo sería para la tabla? Mis. ¿Cómo sería para la tabla de gráficos? Exacto. Para la tabla de gráficos es distinto, estimada Ángela. Lo vamos a hacer. No te preocupes. Estimada Katherine, vuelva a hacer la tabla, hacer el contenido. La tabla de contenido, ¿esa de acá? Ya. A ver, al final les voy a repetir. A ver, la sangría de los párrafos, ¿cómo lo hacemos? Gracias por su respuesta, estimado Víctor. A ver, estimado Mario, nos sale la tabla. ¿Cómo sería el índice para la tabla de gráficos y tablas? Exacto. Enumerar, por favor. Ya. A ver, nuevamente la enumeración, ya saben. Para los párrafos. Los párrafos, en este caso, hay que agregar sangría. Nada más. ¿Ya? Para los párrafos. En caso de que por ahí, ¿no? Mis, por ejemplo, el párrafo este de acá debe estar más adentro, ¿no? Algunos me preguntan esto. El párrafo este de acá tiene que estar más adentro, ¿no? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo selecciono todo un párrafo? Me puedo ubicar en el medio. Y puedo hacer, a ver, 1, 2, 3. También se selecciona todo el párrafo. ¿Ya? Si quiero seleccionar todo un párrafo, puedo hacer 3 veces clic. 1, 2, 3. Se selecciona todo el párrafo. Otra forma de seleccionar es haciendo 2 veces clic en el lado izquierdo. 1, 2, se selecciona todo el párrafo. Si quiero agregar sangría, es decir, meter un poco más el texto, simplemente acá, sangría. Ingreso y listo. Esa es la forma en la que podíamos aplicar lo que es sangría en los textos, en los párrafos. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. Y si no, por ahí lo puedes hacer por configuración de aquí. ¿Ya? Pero más que todo esto se aplica a los títulos. ¿Ya? A los títulos. En cuanto a los párrafos, tendrías que hacerlo de esta forma, ¿no? Seleccionar todo el párrafo, presionas tu tecla TAF, también la tecla tabuladora nos permite agregar sangría. ¿Qué es sangría? Es correr un poco más hacia la derecha, ingresar hacia la derecha. Esa es la sangría. ¿Ya? Entrar, ingresar más adentro. Esa es sangría. Si yo quiero que todo este texto ingrese un poco, presiono TAF. Nuevamente TAF. Ingreso un poco. Más adentro. Y estaría aplicando sangría a mis párrafos. ¿Ya? Esa es la forma en la que podríamos hacer en cuanto a las sangrías. Ahora, ¿qué más me han preguntado para las tablas? Las tablas de contenido acerca de las imágenes. ¿No? Cuando nosotros queremos enumerar imágenes, cuando queremos enumerar tablas. ¿Ya? Para eso es un poco distinto. No lo hacemos, tal vez, como la forma tradicional. En nuestra siguiente clase, porque recuerden, esta no es la única clase que vamos a tener de Microsoft Word. En nuestra siguiente clase, les voy a traer otro archivo donde vamos a trabajar también, como ya conocemos, tablas de contenido, en general para títulos y subtítulos. La siguiente, vamos a tener tablas de contenido de imagen, tabla de imagen, en este caso también de propias tablas, porque hay diferente. Entonces, vamos a hacer esos dos tipos de índices, ¿ya? Para lo que son imágenes y tablas. No se preocupen. Por ahora, tenemos que terminar de cerrar lo que es tabla de contenido, que es nuestro primer tema. Y adelantándonos para poner el pie de página. Si yo quiero poner la numeración en cada uno de estos, de estas hojas, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? La tabla aquí, el pie de página. Si quiero que cada página tenga su número, que es lo básico, ¿no? Que tenemos que aprender. ¿Ves cómo yo sé que introducción está en la página 2? Acá no dice nada. Ah, recuerda que esto lo puedes poner fácilmente, ¿sí? Hay 2 formas en las que tú puedes poner pie de página o numeración. Puedes hacer lo siguiente. A mí me parece que es la más básica, ¿no? Tú simplemente para insertar acá un número o un pie de página, tienes que hacer 2 veces clic en la parte inferior. 1, 2. Haces un clic en la parte inferior y automáticamente ya está activo tu pie de página. Ya está activo tu pie de página. Ahora, te vas arriba y automáticamente te muestra la pestaña encabezados y pie de página. Acá tú puedes poner encabezados si deseas o pie de página o número de página. En este caso, vamos a utilizar pie de página. Le haces un clic en pie de página y aquí vas a poder ingresar diferentes diseños de pie de página. Recuerda que en el pie de página no siempre va la numeración de la página. También puede ir texto, puede ir algunos logos o la información que tú veas conveniente que deba estar en la página o en el pie de página. Pero generalmente se utiliza para ingresar la numeración. En este caso, vamos a utilizar este modelo con bandas para poder poner el pie de página. Haces un clic, un clic y listo. Ya está tu pie de página. Esto lo puedes seleccionar y lo puedes editar si deseas. ¿No te gusta ese color azul? Puedes modificar el color. Puedes modificar el tamaño. Y listo. Terminas de modificar tu pie de página. Sales afuera. Haciendo dos veces clic. Sal de tu pie de página. Uno, dos. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Todas tus páginas ya tienen numeración. No me gusta la numeración en el medio. Lo mismo. Ingresas con dos veces clic. Seleccionas. Y aquí en inicio, en lugar de que estés centrado, le indicas que se alinee hacia la derecha. Y listo. Ya está. Muy bien. Y aquí ya tienes tu numeración respectiva. Es muy fácil trabajar con numeración en pie de página. Listo. Ya puse mi numeración. Ahora, para culminar. Mis, ya hemos empezado por el lado izquierdo. Ya sabemos cómo enumerar nuestros títulos y subtítulos. Sabemos cómo configurar otras numeraciones que tal vez por ahí observemos que es de nuestro agrado. Ahora, ¿cómo puedo lograr hacer esto? Que dos hojas de mi documento tengan una numeración distinta. Y las otras tengan otra numeración. Estos son números romanos. Y estos de acá abajo, números arábicos. Entonces, ¿cómo logro realizar eso? Fácil. Fácil. Primero. Generalmente, nuestra primera página no tiene que estar enumerada. Generalmente. Porque en la primera página va el título, luego va tal vez, perdón, en la primera página generalmente va la carátula. Luego va el índice y lo demás. ¿Ves cómo hago para que la primera página no tenga numeración? Seleccionas. O, perdón, haces dos veces clic en el pie de página. Te vas arriba. Encabezado y pie de página. Aquí, en esta pestaña, que te sale por defecto al ingresar a pie de página, seleccionas esta opción. Primera página diferente. Listo. Y la primera página no se va a enumerar. Listo. Vas a tu segunda. Y acá está empezando la numeración. Pero, Miss, acá yo quiero que tenga otra numeración. Claro, acá el lugar, el 2, tiene que tener otra numeración. Aquí vas a tener que hacer un salto de sección. Un salto de sección. Listo. Yo cierro y observo que mi primera página no tiene número. Pero para yo hacer estas de acá, estas numeraciones, tanto para los números romanos o números arábicos o cualquier número que yo quiera, tengo que hacer saltos de sección. Porque cada una de estas hojas están vinculadas internamente. Y para yo hacer numeración distinta en estas hojas, tengo que romper ese vínculo. Y eso lo hago a través de saltos de sección. No saltos de página. Saltos de sección. ¿Ya? Entonces, todo esto lo vamos a ver la siguiente clase. Les indico esto para que ustedes puedan ver todo lo que puedan aprender, todo lo que pueden aprender dentro de este curso. Quiero, por el momento, que me hagan más preguntas acerca de lo que estamos haciendo. ¿Qué es tabla de contenido para títulos y subtítulos? La siguiente clase vamos a hacer de imágenes y tablas. Y vamos a aprender también a realizar este tipo de número diferente, con diferentes numeraciones, utilizando saltos de sección. Si yo me pongo aquí, me adelanto a hacerles esa clase, no me va a alcanzar el tiempo. Tenemos 15 minutos. Y como es primera sesión, siempre termino un poco antes, porque nuestra coordinadora nos tiene que dar más información acerca de algunos cursos. En este caso del curso, ¿no? Cómo es la metodología. Por eso aprovechemos estos 15 minutos. ¿Hay alguna duda acerca de esta tabla de contenido, utilizando títulos y subtítulos? Porque ya no lo vamos a hacer la siguiente sesión. La siguiente ya trabajaremos de frente con imágenes y tablas. Y lo que es la numeración combinada o mixta. En este caso, con números romanos, si desean, con letras, con números arábicos, con números naturales, lo que ustedes vean por conveniente. Y también vamos a trabajar lo que es encabezados, para hacer diferentes tipos de encabezado. ¿Listo? A ver, ¿puedes repetir el pie de página? La numeración repita. Quiero el pie de página desde la hoja 2. Exacto. Muy bien. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Si yo quiero que inicie desde la página 2, lo puedo hacer. Todo eso con saltos de sección. La maravilla de saltos de sección. Todo se puede hacer con saltos de sección. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer otra vez lo de la numeración? Ingreso acá. Miren. Ingreso acá. Para yo habilitar mi pie de página, lo mismo que el encabezado, simplemente me ubico cerca del término de mi primera hoja. Cerca del final. Uno, dos. Dos veces clic y automáticamente se activa mi pie de página. En mi pie de página, cuando ya está activo, puedo observar que en la parte superior me muestra mi pestaña encabezado y pie de página. En esta misma pestaña observaré que tengo para ingresar encabezados pie de página. En este caso, selecciono pie de página y aquí tengo varios modelos, como les mencioné. Voy a seleccionar este de aquí. Páginas, en este caso, pie de páginas con bandas, que me permite numerar. Hago un clic y listo. Ahí está la numeración. Si yo deseo que no se enumere la primera página, nuevamente, antes de salir del pie de página, voy a observar que tengo aquí encabezado y pie de página. Activo esta primera opción, ¿no? Primera página diferente. Y listo. Y ya no voy a tener esa opción, ¿no? Ya no se va a mostrar la numeración en mi primera página. Ya no se va a mostrar. Ya no se va a mostrar. En este caso, me está tomando, ¿no? Me está tomando, a ver, a ver, a ver. Listo. Ajá. Muy bien. Listo. Primera página diferente. A ver. Y, a ver, listo. ¿Qué me está saliendo acá? Listo. Parece que se ha sobrepuesto lo que es mi pie de página, ¿no? Otra vez se ha sobrepuesto. Pero si quieres la página diferente, solo activa esta pestaña. Primera página diferente y listo. Y se va. Si tú quieres, tal vez, enumerar desde acá, que empiece acá el 1 y no empiece acá, tienes que hacerlo con saltos de sección. Es rompiendo el vínculo. Ya, pero si quieres acá, tal vez, ¿no? Una que no esté aquí enumerado, primera página diferente y ya está, ¿no? Y abajo te va a empezar a enumerar desde el 2, el 3 y el 4. Y no te aparece eso en nuestra página 1. Ahora, para lo que es navegar en nuestra tabla de contenido. Si yo quiero dirigirme a mi último título, eso no me han preguntado. Observen. Yo quiero irme mis a mi último título dentro de mi tabla. No es necesario que yo baje mi cursor ahí con mi redondito en mi mouse. Lo que hago es buscar en mi teclado mi tecla control. Todos tenemos esta tecla control. Busquen, por favor. Todos tenemos esta tecla control. Busca. Presiona con tu dedito esa tecla control y ahora tu mouse se convierte en una manito. Quiere decir que tú puedes moverte por todo tu documento mediante tu tabla de contenido. Si tú quieres irte, tal vez, aquí, técnicas de control. Presionas control, le haces un clic a ese título y automáticamente te mueves a tu título. ¿Cómo? Sí. Mira, vuelvo a ir a mí, a mi tabla de contenido. Presiono mi tecla control y yo me puedo ir a cualquier título. Por ejemplo, me voy a control genético. Hago un clic en control genético y me muevo a control genético. Eso también te permite realizar tu tabla de contenido. Simplemente presionas control y le haces un clic a cualquier título que quieras moverte. Al último, anexos, te vas a anexos. ¿Qué más? ¿No qué más? Por ejemplo, al tú ya tener esta tabla de contenido, te vas a tu pestaña vista, ¿sí? Te vas a tu pestaña vista, aquí, en esta pestaña vista, vas a tener estas opciones. Por ejemplo, vas a tener para activar el panel de navegación, acá, dentro de vista, el panel de navegación. Activas el panel de navegación y observa que en el lado izquierdo tienes todos tus títulos y subtítulos. Eso es lo bueno de trabajar también con este tipo de tablas de contenido, porque al costado derecho tienes lo mismo, la misma réplica. Si deseas, te vas a tu hoja número 8, a tu título 8, te vas al principio, te vas al medio y te mueves por todo tu documento con hacer solo un clic en el título que deseas. Si tú trabajas con 150 hojas dentro de tu documento, dentro de tu documento te recomiendo que tú puedas utilizar este tipo de panel de navegación. Incluso aquí puedes buscar algunas palabras. Por ahí quieres buscar control. Control. ¿Listo? Te indica en qué títulos está la palabra control. Te resalta incluso de color amarillo. Estos son algunos de los beneficios que tú tienes al trabajar con tu tabla de contenido. Te vas al principio, introducción, y así vas revisando todos tus documentos. Si solamente quieres visualizar por ahí, solo quiero visualizar mis títulos, unos de primer nivel, ahí está. Tienes en total 9 títulos de primer nivel. ¿Quieres ver qué subtítulos hay? Simplemente despliegas. Despliegas. Despliegas y despliegas. Listo. Ahí está. Observa qué interesante. No se pierda nuestra siguiente sesión, donde vamos a hacer cosas bastante interesantes con saltos de sección. Saltos de sección. Ahora sí, vamos a ver aquí. ¿La clase será grabada? Claro que sí, está siendo grabada la clase. Me despido. A ver, adelante, estimado Marvin. Licenciada, profesora. ¿Adelante? Una preguntita. ¿Adelante, adelante? Primeramente, para felicitarle, agradecer por su compartir de su conocimiento. Qué lindo usted es muy pedagoga. Didáctico, ¿no? La pregunta es lo siguiente. En la computadora que estoy trabajando, cuando abro yo el Word normal, se va de borde a borde la hoja. O sea, no hay limitación de la hoja normal. En algo se habría desconfigurado y en eso me puede ayudar, maestra. Ah, claro que sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Lo que nos aparece es que se va de acá a acá. Uno puede ser... Claro, ¿no? Uno puede ser que sea esto, maestro. ¿Las letras logra ver grande usted? ¿Las letras cuando escribe se ve grande? No, normal, dependiendo. Normal, normal. Puede ser uno que es el zoom. El zoom. Mire, mire. En la parte inferior aquí, aquí abajo, cerca donde está la hora por ahí, tenemos el zoom. Ajá. Entonces, el zoom. Adelante. Eso lo hice también. Cuando yo agrando, cuando pongo al más, subo, igual se agranda, grande, pero de borde a borde sigue. Lo pongo al menos, también se esconde ya chiquitito, se vuelve, pero de borde a borde. No sale así como de usted, que sale, por ejemplo, el contenido, sale con un cuadradero, o sea, una hoja normal no sale, sino se pone de borde a borde en la hoja. ¿Cómo podría ser eso? Ah. Me parece que está en esta configuración donde estaba. Espera, espera. Profesora, creo que es el diseño de impresión de la hoja. Puede ser. En la parte inferior, derecha, hay diseño de impresión que puede configurar. Claro, o sea, ¿ustedes quieren decir los tipos de vista? Sí, sí, ahí. Este es el tipo de vista lectura, ¿no? Que se muestra todo. Al costado es el tipo normal. El otro es diseño web. Está de acá, ¿no? Donde se nos muestra todo. Ajá, así se ve, así. Ahorita, ¿cómo está? Eso se lo ponga normal. Claro. Amigo, tienes que poner normal ahí, a ver que haga la prueba. Exacto. ¿Dónde, dónde? Abajo. Entonces, este tipo de vista es para... Sí, amigo. Abajo, abajo, ahí, con un tipo de libro. Acá. Ajá. En el medio dice... Acá. Diseño de impresión, ahí tienes que hacer clic. En el medio. En el medio. Listo, gracias. Ajá. Muchas gracias, amigo. Excelente, ¿no? Hay cositas ahí que... En los tipos de vista. Que sí, podemos trabajarlo dependiendo a lo que vamos a hacer, ¿no? Tipo lectura, generalmente es para leer algún libro o algún documento que nosotros estamos terminando de hacer, terminarlo de leer. El otro es tipo diseño web. Muy, muy interesante esos tipos de vista. Listo, estimados. Ahora sí, no se pierdan la siguiente clase. Recuerden, vamos a hacer temas muy interesantes. Saltos de sección, saltos de sección. Recuérdense, saltos de sección. Para la siguiente les voy a preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Saltos de sección. Vamos a romper vínculos en las hojas. ¿Quieren aprender a realizar encabezados distintos? Encabezados distintos. Ojo, ¿ah? No les digo encabezados iguales. Si yo quiero en mi primera hoja que vaya tal vez solo el logo de mi universidad y en las hojas siguientes, que vaya solamente el nombre del año. Y tal vez en mi otra hoja, yo creo que vaya otro encabezado. Lo mismo en los pies de páginas. Yo quiero una numeración X acá y otra numeración X abajo. O tal vez con la posición de mis hojas, unas verticales y otras horizontales. Todo eso se trabaja con saltos de sección. Tienen que aprender sí o sí saltos de sección. Esta es nuestra primera clase donde hemos aprendido solo realizar una tabla de contenido con títulos y subtítulos. La siguiente con tablas e imágenes, ¿ya? Ahora sí nos vemos. Les dejo en compañía de nuestra coordinadora. Claro, vamos a personalizar más que todo. Vamos a trabajar con saltos de sección.